Música ¿Qué onda amigo? Nos encontramos aquí con Armand y pues les tiro un mensaje Hola muchachos ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué dice la banda? Suscríbanse al canal de este canal, es chido ese güey, es buena banda Buena banda Gracias, se les cuida tu hermano Gracias, se les cuida tu hermano